Ese ejercicio que vamos a hacer, vamos a trabajar con línea. Recuerden que es importante hacer una carpeta donde van a poner el nombre del ejercicio. Este será el de una cocina o modelado con línea. Todas las texturas que vayan a necesitar van a ponerlas aquí adentro y esto lo guardan dentro de la USB. El ejercicio lo voy a guardar aunque no haya hecho nada todavía. Deberá de estar en la misma carpeta para que cuando yo abra este archivo nuevamente encuentre todos los archivos necesarios alrededor. Podemos quitar esta ventana de aquí, de esta línea, cerramos y vamos a poner una caja primero. Voy a poner un plano. Esto no está explicado en el video original que estaba en el canal. Voy a hacer que esta tela que está aquí, le voy a dar botón derecho, la voy a subir un poquito y va a caer sobre la tabla para que sea un mantel. Lo primero que tengo que hacer una vez que ya cree el plano es ponerle más segmentos porque tiene solamente 4x4. Si ya creamos algo, recuerden, nos vamos a modify que es el tubo azul doblado y aquí en los segmentos le voy a poner 50x50. Vean cómo se multiplica y se subdivide esto. Si lo queremos ver aquí, le damos un clic con el botón derecho a este visor y presiono la tecla F4. Ya que tengo esto, selecciono lo que sería la tela. Sería bueno ponerle nombre. Esto será la tela. Y lo que está aquí abajo será la mesa. Entonces selecciono la tela o la mesa, no importa cuál de los dos. Me voy a la lista de modificadores. Presiono la tecla C hasta que aparece Cloth, que es tela en inglés. Y aquí voy a escoger el primer botón, Object Properties. Entonces la tela verifico que sea Cloth. Tengo que agregar la mesa. Le doy clic en este botón, Add Objects, que da solamente la mesa. Le ponemos agregar. La mesa va a ser el objeto en el que va a colisionar la tela. Tengo que verificar esto por alguna razón dos veces. ¿Ven? Tela, hay que ponerle Cloth. A este hay que ponerle colisión. Entonces verifico y ya dice Cloth y acá dice colisión. Si selecciono la tela, puedo cargar de aquí algún preset del cual tengo los valores aquí afuera. Por ejemplo, puede ser algodón. Cambian estos valores. Podría ser poliéster. Cambian los valores. Vamos a dejarle que sea algodón. Y le damos finalmente OK. Lo que tenemos que hacer ahora es darle clic en este botón que dice Simular. Y ya está el cálculo de la tela sobre la mesa. Va a ser el cálculo en los 100 fotogramas que tenemos aquí. Cuando esta línea verde llegue, ya está. Ahora, yo lo puedo regresar y ver así, pero esto no queda grabado hasta que no le dé clic en un botón que dice Crear Keys. Entonces, pueden mover el scroll de color negro como a la mitad y le dan clic en esta opción. Y me dice que esto no se puede deshacer. Lo que va a hacer es va a generar puntos claves. Entonces ya quedó grabado este movimiento. Como en realidad lo que me interesa es el fotograma 100. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, pero lo que tendría que hacer en realidad es borrar esto. Voy a borrar solamente dos. Luego selecciono todos juntos. Y le voy a poner su print en el teclado. Para borrar todos estos puntos claves del movimiento. Entonces ya no quedó grabado el movimiento de caída, sino la posición final, que es lo que me interesa. Siguiente. Vamos a hacer ahora los objetos de línea. Entonces me voy al visor de Front. Lo puedo ampliar con Alt W. Ese es el icono que se activa cuando presiono Alt W. Voy a hacer clic y arrastro. Tal vez esta botella va a estar muy grande en relación con el tamaño que tengo. Pero no importa, puedo apretar el scroll. Estoy apretando el scroll. Lo hago un poquito más grande. Doy un clic y arrastro. Y botón derecho cuando ya no quiero dibujar más. Botón derecho. Escala. Y lo voy a escalar como a ese tamaño. Si tengo que modificarlo, me voy a Modify. Vertex. Tomo estos botones, estos vértices de aquí, perdón. Y los voy a mover hacia arriba. Esto los voy a ajustar hacia abajo. Aquí puedo acomodar todavía. Esto si está muy grande. Puedo trabajar mejor con la forma. Botón derecho. Recuerden, tenemos Bessier. Bessier Corner. Corner. Smooth. Y resetear tangentes. En este caso, Bessier está bien. Y estos elementos de aquí no deberíamos de tenerlos como curva. Voy a agregar un nodo. Di botón derecho. Refine. Y voy a dar un clic aquí. Y luego este botón lo vuelvo a seleccionar. Y le voy a poner que sea un Bessier. Tomo este de acá y lo muevo hacia abajo. Y esto debería de quedar algo parecido a esto. Lo puedo rotar. Y botón derecho lo puedo mover. Lo voy a rotar nuevamente. Ok, tenemos un corner aquí. Por eso tengo una pequeña línea recta. Para quitar eso, botón derecho Bessier. Y ya quedó. De hecho, podría borrar este incluso. Y extender esta tangente para hacer la curva de ese elemento. Ok, el modificador que ponemos es late. Presiono la tecla L. Le doy Enter. Recordemos, los métodos de alineación son mínimo, al centro y el máximo, que es el que le da la coherencia a este objeto. Si aprieto la tecla P, aprieto Alt y estoy apretando el scroll. Y luego F3. Puedo verlo en modo de sombreado. Ok, presiono F3, presiono la tecla F y ya lo tengo como estaba. Voy a hacer ahora una copa. Puede ser que tenga problemas para calcular el tamaño de ese objeto. Entonces, aquí bajé una imagen de una copa. Le doy botón derecho, propiedades. Me voy a la parte de detalles y veo que mide 337 por 310. Entonces, me voy aquí a crear, me voy al plano. Y aquí donde dice Keyboard Entry, entradas de teclado. Le vamos a poner los valores aquí en largo y ancho. Entonces, era 310 por 337. 310, tabulador, 337. El tabulador es la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas. Le damos a, perdonad aquí, Keyboard Entry, entradas de teclado. Y en Width, 337. Bien, creado. Entonces, ya creo aquí el plano. Obviamente, le voy a quitar tantos segmentos. De hecho, le podría dejar solamente uno. Aquí está bien. Si presionamos F4, bueno, F3, puedo ver los segmentos de esto. Y voy a poner el material. Presiono la tecla M. De hecho, está muy grande este material. Me cambio inmediatamente al modo compacto. Pongo el material y lo suelto aquí. Este de acá sería el de la copa. Le damos clic en Diffuse. En el cuadro pequeño que dice None. Luego, doble clic donde dice Bitmap. Le voy al escritorio. En mi carpeta. Selecciono la copa. Le ponemos Open. Y le damos clic en este botón. Y ya podemos ver aquí la copa. Puedo cerrar mi ventana de materiales. Si presiono la tecla G de Grid, retícula, se quitan estas líneas y en este caso me funciona bien. Siempre que vayan a calcar o a tomar como referencia una imagen, recuerden que la parte de contacto debe de ser recta, por lo menos aquí. Este está tomado exactamente en vertical. Si veo aquí un óvalo, esta imagen no me sirve. No está tomada exactamente de perfil. Me voy a las líneas. Le doy clic en Line. Y voy a dar un clic y arrastro. Un clic y arrastro. Otro clic aquí. Si presionamos Shift, se va en línea recta. Un clic y arrastro a la mitad. Un clic y arrastre. Un clic y arrastre. Un clic. Pequeño y arrastre. Un clic y arrastre. Y aquí. Botón derecho. Me voy a Modify. Y voy a ajustar. Estas líneas. Aquí tiene una pequeña curva que no considere. Me voy a Refine. Muevo este nodo. Cuando tengan que acercarse, recuerden solamente hay que girar el scroll. Aquí podría convertir esto en un Vesier Corner. Para que esto siga siendo una recta, pero esta de acá se pueda comportar como una curva. A esta también le puedo poner Vesier Corner para no modificar ya esta curva de acá. Y solamente mover esta de aquí. Ya quedó. Y ya quedó aquí. Podría seguirlo ajustando. Voy a dejarlo así. Vesier. Para no tardarme mucho con este video. Movemos y ya quedó mejor. Me voy en Line. Presiono la tecla L. Le damos Enter. Y luego clic en Max. Sin embargo, a veces puede ser que no queda bien como en este caso. Me voy adentro de Late. Tiene un botón que dice Axis. Y con esto lo puedo mover. Lo jalo hacia la izquierda. Ya está. Voy a tomar mi imagen de fondo. La voy a borrar. Botón derecho. Escala. Botón derecho. W. Mover. Y la ponemos aquí. Estoy apretando y ahora girando el scroll. Vuelvo a escalar. Recuerden que para escalar en proporción se tiene que hacer desde este triángulo. Movemos. Y ya quedó. Si yo le doy botón derecho a Isolate Selection. Presiono la tecla P. Y luego Alt y giro. Veo que esto no tiene volumen. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle volumen. Esto es un historial como en Photoshop. Me voy a la parte de abajo. Le voy a dar clic donde dice Spline. Muevo el scroll como a la mitad. Y cuando vean estos controles que tienen flechas, triángulos hacia arriba y hacia abajo. Aprietan uno y no lo sueltan. Simplemente lo arrastran. Y con esto le van a dar el grosor. Ese grosor para mí está bien. Lo vemos en perspectiva otra vez. Esto ya tiene volumen. La corrección que sugiero únicamente que hagan está en esta parte. Le vamos a dar botón derecho Refine. Doy un clic aquí. Aprieto W. Y no queremos que esto termine en ángulo. Voy a apretar la tecla F. Y ya está. Esto debería de tener curva y curva de este lado. Casi no se va a notar, pero cuando veamos el brillo se va a ver una línea en la parte de arriba. Botón derecho End Isolate. Y ya vemos todo esto de acá. Voy a hacer ahora. Cambio aquí a Front. Ok. Autographic. Recuerden que si se nos van las vistas. Esta es Front. Entonces aprieto F. Y regresa la vista como la tenía. Voy a hacer ahora un frutero. Botón derecho. Recuerden que estas dos líneas deberían de coincidir. Me voy a modificar. Presiono el número 1. Es un atajo abajo de las teclas de función. Y lo voy a ajustar por aquí. Presiono la tecla L. Le doy Enter. Clic en Max. Y ya tengo el objeto aquí. A veces puede ocurrir cosas como estas. Que les queda un agujero en el centro. Me voy al axis. Y lo muevo hasta que el agujero se cerró. Vuelvo a apretar la tecla F. Y ya lo tenemos aquí de lado. Voy a hacer ahora la pera y la manzana. Aquí para la pera a veces nos cuesta un poco de trabajo. Podríamos buscar una imagen de referencia y calcarla también. Botón derecho. W. Lo subimos. Voy a hacer la manzana por aquí. Y siempre es importante que trabajen con este visor ampliado lo más posible. Para que tengan una mayor visión. Me voy a modificar. Presiono el número 1. Le doy clic en Vertex. Y procuro que estos queden casi sobre una línea. Si presiono la tecla G otra vez aparece la retícula. No puedo tocar ningún otro objeto porque es como un candado de seguridad. Para no ir a modificar objetos que están en el nivel vértice. En alguna otra figura. Botón derecho. Late. Enter. Clic en Max. Y también si ya lo coloqué adecuadamente. Le di botón derecho. Aquí en Late. Puedo escoger Copy. Sobre la línea ahora. Botón derecho. Paste. Y ya apareció. Ok. Podría ajustar estos puntos. No importa mucho. Los voy a dejar así ahora. Y voy a colocar las texturas. Antes de colocar voy a multiplicar estos objetos al W. Veo los cuatro visores. Veo que están encima del frutero. Y para copiarlos. Bueno. Puedo hacerlos un poco más pequeños. Presiono W. Si aprieto Shift y arrastro. Puedo generar estas copias. Le ponemos Copy. Siempre OK. Selecciono estos. Presiono Shift y muevo hacia arriba. Y tengo otras copias. Aquí podría bajar manualmente estos objetos y moverlos en la mesa. Pero también podríamos hacerlo de manera interactiva. Y es bastante sencillo. En esta zona de color gris o aquí abajo. Esto creo que es más fácil. Voy a dar botón derecho. Y voy a sacar una ventana que se llama Más Efex. Y ya está aquí. Entonces. De esta bolita puedo escoger de cada objeto darle tres opciones. Voy a seleccionar estas de aquí. Doy un clic sostenido sobre esto. Y aquí me va a preguntar. Dinámico, kinemático y estático. El que se va a mover en la caída es dinámico. Nada más selecciono esta parte. Observen cómo aparece en esta línea. El objeto dinámico o duro sobre el que van a caer. Va a ser este que tengo acá. Y el mantel. Estoy presionando Control. Solamente seleccioné el frutero y el mantel. Vuelvo a darle clic sostenido aquí. Estos objetos son los estáticos. Kinemático se refiere cuando un objeto lleva movimiento. Como una bola de boliche. Bueno, la bola sería kinemático y los bolos serían dinámicos. Y el piso de la cancha sería estático. Lo vamos a dejar aquí estático. Y aquí tenemos un botón de Play. Le vamos a dar Play. Y caen aquí los objetos. Tendrían que estar un poco más arriba para que cayeran. Y si no, bueno, pues los podemos mover manualmente. Aquí tenemos también una opción que es Bake, Cocinar. De cada uno de estos elementos voy a darle Control-Z. Pueden hacerlo así o simplemente pueden bajar los objetos. Los pueden colocar aquí. Como les parezca más sencillo. Hay que procurar que los objetos no estén atravesando unos con otros. Y voy a dejarlo aquí. En caso de que quisiéramos hacerlo como estaba aquí. Hay una opción que es Bake. Cada uno de los elementos sería darle clic en esta opción. Sería como guardar los puntos claves, ya están ahí, de todos los objetos cuando cayero. En este caso es este. Y luego hay que darle Bake otra vez. Este Bake. Este otro también. Y como estos son, siguen siendo parte de la colisión. Entonces estos objetos también deberían de tener Bake. Y de esta manera, bueno, pues nos vamos a asegurar que ningún objeto va a estar atravesando a ninguno. Entonces el render pues lo haría desde ese. También los puedo acomodar en el último fotograma. Y pueden quedar aquí. Aquí está atravesando desde arriba. Lo voy a poner por acá. Y podría rotarlo manualmente. ¿Ven? A esto me refiero cuando les digo pueden hacer manualmente estas acciones. Dado que en este caso no vamos a generar un video. Ok. Voy a traer un último elemento aquí que es la cocina. Busquen que estén en HD, por favor. Nos damos a imágenes. Y esta de aquí podría servir. Esperamos que descargue. Guardar imagen como. Adentro de mi carpeta. Y guardamos. Listo. Lo que voy a hacer ahora, voy a poner un plano aquí atrás. Como está en HD, esta imagen va a estar muy grande. Entonces, mejor la hago del tamaño que necesito que sea. Recuerden que todo se crea en la montea. Se creó en la montea en este eje. Nada más lo movemos hacia atrás. Presiono la tecla M. Y recuerden que todo esto debería de tener nombres. Copa. El segundo va a ser la cocina. Es un mapa de bits. Lo voy a colocar del cuadro pequeño. Doble clic en Bitmap. Aquí está la cocina. Open. La jalamos en este cuadro. Y le damos clic en este botón. Para poder verla. En este caso, hay que buscar con. Estoy apretando Alt. Hay que acercarnos. Si no me deja acercarme más, puedo usar este botón para tener un mayor control. Y si no, seleccionan un objeto y aprietan la tecla de Z. Entonces, nos deja acercarnos con una mayor rapidez. Puedo acomodar Control Z. El fondo que tengo aquí. Y en este caso, no me interesa tanto ver el fondo. Me interesa ver el trabajo que ustedes hicieron. Entonces, vamos a buscar un encuadre. Como por aquí. Para que esto funcione, deberíamos de buscar. De procurar que estas líneas tengan esta misma proyección. Entonces, podría empezar a rotar. Como la cocina. Y buscar esas líneas. Puedo dejarla aquí. Mover. Para que no sea tan evidente esto. Lo puedo mover hacia uno de estos lados. Que debería de ser algo parecido a esto. Voy a moverla más hacia atrás. En esta vista. Como por aquí. Y si no, bueno. No importa tanto en realidad. En este momento. Bien. El siguiente material va a ser la botella. Voy a ponerle aquí el nombre. El siguiente material va a ser el cristal. La pera. La pera. Cristal, pera, manzana. Y me faltaría el mantel. Recuerden que tenemos más objetos acá. Y si no, aquí en opciones. Puedo cambiar el tamaño aquí. Y se hacen más pequeños. Tenemos cristal, pera, manzana. Vamos a poner que esta sea la tela. Y vamos a hacer los materiales rápidamente. Bien. La botella. Vamos a ponerla que sea de color como verde. Hasta aquí. ¿Tiene brillo? Sí. Es muy brillante. Sí. Tiene 100. Tabulador. 80. Aquí en los mapas. Reflection. Le vamos a poner solamente un 10%. None. Ray Trace. Y colocamos el material. Siguiente. La tela. Vamos a poner un mapa procedural. Recuerden que los mapas procedurales son los que están formados por vectores. En vez de mapas de bits, como un bitmap. Aquí voy a escoger este que se llama Checker. Lo pongo aquí. Si le damos clic, lo vamos a ver. Están demasiado grandes los cuadros. Entonces, en Tiling, entre más grande sea este valor, es más pequeño el patrón que tenemos aquí. Podríamos ponerlo como de 20. Estos valores varían dependiendo de cada uno de los trabajos que hagan. ¿Ok? Y hasta aquí no le vamos a poner brillo ni nada. Luego, el siguiente será el cristal. El cristal es el más sencillo porque solo hay que ponerle brillo aquí. Tabulador dos veces, 80. Enter. Me voy en Maps y voy a activar Refraction. Lo dejo al 100%. El material que pongo es Ray Trace. Con este botón, Go to Parent, nos lleva a la raíz de donde estábamos. Si quiero ver cómo refleja alrededor esto, le damos clic en este botón. Si le damos un doble clic, se puede hacer más grande y verlo mejor. Por ejemplo, aquí la botella. Vamos a cerrar este. Nos falta ponerle un poco de transparencia. Y eso lo encontramos en Go to Parent. En Opacity. Y solamente usamos valores como 98 o 99. Podemos ver qué refleja y se puede ver lo que está a través de él. Siguiente material sería la pera. Lo voy a poner como un mapa de bits. Bitmap. Aquí lo tenemos. El siguiente es la manzana. Lo vamos a poner igual. Doble clic en Bitmap. Y acá está. Ahí tenemos uno más de una naranja. Que iba a ser una mandarina. Lo vamos a poner también. Bitmap. Naranja. No hicimos la naranja. ¿Cómo la haríamos rápidamente? Una esfera. Vamos a poner aquí sobre la mesa. Esta es perspectiva. Tengo que verificar que sea top. Apreté la tecla T. Muy bien. Clic en Rastro. La va a generar en el piso. Una montaña en algún lado por aquí. Aquí está. W. La levantamos. La movemos para acá. Apretamos la tecla R. O nos vamos a escala. Y la vamos a aplastar. De esta forma. Podríamos trabajar un poco más con la forma de esto. Pero vamos a dejarla así. Y vamos a poner los materiales. Vamos a poner aquí este. Le damos clic en ver. Está demasiado grande. Entonces le vamos a ponerle aquí tal vez 5. Tabulador 5. Ahora está demasiado pequeña. Tal vez 2. Creo que con 2 funciona mejor. Pero podríamos modificarla manualmente. Estoy dando clic en las flechas. Y estoy arrastrando bien. Esto tiene brillo. Sí tiene un poco de brillo por acá. Concentramos el punto de luz. Y ya está. Siguiente material. La manzana. Se la ponemos a este. Es este de acá. ShipQ. A veces hay que hacer esto para que haga una representación aquí. Y nada más movemos el material. Como por aquí. Lo voy a arrastrar a los demás objetos. Ya moví aquí mi vista. Bueno. No importa. La voy a regresar después. Esta es manzana. Otra manzana aquí. Y vamos a poner también la pera. En estos de acá. Aquí. Acá. Y en estos que están afuera. El cristal. Se lo vamos a poner a la copa. También le voy a poner cristal al frutero. Y creo que me faltó una manzana por acá. Ya está. Si queremos copiar. Poner otra mandarina por acá. Apretamos simplemente Ship. Y la soltamos por acá. Colocamos otra vez el encuadre. Con este botón tengo un mayor control del acercamiento. Y ya está. En Rendering. O F10. Render Setup. Vamos a escoger el tamaño de esto. Vamos a trabajar con la mitad de Full HD. Que es 960. Tabulador. 540. Y ya está. Entonces le vamos a poner. Recuerden. Desde aquí podemos activar en Advanced Lightning. El Light Tracer. Voy a poner la luz. Que está en Luces. Estándar. Clic en Skylight. Antes de activarlo. Tendríamos que activar esta opción. Vamos a ver. Qué tipo de render tiene. Ok. Es el Default. A veces ocurre que no. Este cuadro no deja activarlo. No importa donde den clic. Y después tienen que apretar W. Para no crear más luces. Si apretan Shift y la tecla F. Nos da el encuadre de 960 por 540. Y podemos ajustarnos a la vista de esto. Presiono Shift Q. Y va a empezar a hacer el render. Obviamente los renders se tardan. Donde hay materiales de cristal. O de. Que refractan las cosas. Como esto que. Los materiales que tenemos aquí de este lado. Cuando esta línea llegue abajo. El render está completo. Recuerden que el render es la traducción de información vectorial. Todo lo que tenemos en el programa. A mapas de bits. A veces salen errores como estos de acá. Que estoy viendo de este lado. Aquí también se aprecia. Que la mesa está atravesando el mantel. Guardamos de aquí la imagen. Le ponemos cocina. Bueno aquí. Para las entregas son apellido. Guión bajo. Nombre. Guión bajo. Cocina. Todos los ejercicios los tienen que entregar así. Apellido. Guión bajo. Nombre. Luego cocina. Y luego aquí en JPEG. Le damos guardar. El único valor que movemos es este al 100%. Y le ponemos ok. Y ya tenemos aquí. Nuestro render. ¿Cómo podemos solucionar esto? Tomamos la mesa. Y la borramos. Es la solución más sencilla. Le damos aquí guardar. Y ya quedó. Voy a terminar aquí el video. Y ya quedó. Voy a terminar aquí.